Tras el incidente que afectó a la ministra Sitches en la Araucanía, la comunidad autónoma Temucuicui divulgó un comunicado en el que culpan al gobierno de lo ocurrido y ponen condiciones para abrir un diálogo. Los detalles se los tiene en directo Daniel Tirz desde Ercilla. Daniel, buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludamos desde el punto exacto donde se reunió Marcelo Catrillanca con Isquia Sitches, la ministra del Interior, el martes por la mañana, justo antes de partir desde este lugar hacia Temucuicui, donde ocurrió lo que ya conocemos, ¿verdad? El corte de ruta, un auto incendiado, tiros al aire y todo el episodio que se vivió finalmente esa jornada. Cuando este jueves conocemos también lo que tú mencionabas, Mónica, este comunicado de la comunidad autónoma Temucuicui, donde culpa directamente al Ministerio del Interior, al equipo del Ministerio del Interior, de ser el único responsable de lo ocurrido y también plantea que se trató de improvisación, algo que ya había planteado Marcelo Catrillanca esa misma jornada. Específicamente lo que detallan lo voy a leer. No puede arrogarse el diálogo sin antes consensuar en un proceso previo e informado los temas a tratar con todos los actores que viven en el territorio de Temucuicui. Parte de, en el fondo, lo que planteábamos, ¿verdad? Esta idea de que se improvisó un viaje que no se informó a todas las comunidades de la zona y por eso entonces se plantean su molestia y las diferencias que tienen con la forma en que se procedió en esta materia. Hay otro párrafo en el que también se agrega que hay ciertos requisitos, hay ciertos elementos en los cuales se debe trabajar previamente antes de realizar este tipo de diálogos. Hablamos del derecho al territorio, el agua, la autonomía y la autodeterminación, la libertad de los precios políticos mapuche, la reparación por error o daño judicial. Se debe discutir el trato racista que el Poder Judicial y el Ministerio Público han aplicado al pueblo mapuche. Hasta ahí entonces se parte, digamos, de las declaraciones que ha dado esta comunidad autónoma de la zona de Temucuicui. Una declaración que es bastante extensa, hacemos un pequeño zoom a dos párrafos que son relevantes, ¿verdad? Por un lado, planteando esta improvisación, planteando que debe informarse a todas las comunidades de la zona para poder ingresar a ese lugar y por otro, una lista de requisitos, que como les leía entonces, es parte de lo que ellos esperan previo a poder iniciar este tipo de conversaciones. Ahora todo esto ocurre también en una jornada en la cual el fiscal regional de la Araucanía se refirió a lo que han sido las diligencias, las investigaciones que se están realizando en el sitio del suceso. Recordemos que el martes por la tarde, personal de El Abocar estuvo en el lugar, estuvo realizando las pericias correspondientes y se han encontrado ya vainillas de 9 milímetros y de 12 milímetros. Esto hacía suponer, dice el fiscal, que habrían utilizado armamento de tipo de escopetas y también revolvers en este operativo, en lo que ocurrió el día martes por la mañana. Parte de las diligencias incluyen también el levantamiento de un lienzo, que lo vimos el día martes que se publicó, ¿verdad? Además de la foto del auto incendiado. Pero había otro video de un segundo vehículo, ese segundo vehículo todavía no ha sido encontrado. Han volado drones en la zona, han hecho pericias, pero aún no han encontrado ese segundo auto y por lo tanto entonces continúan las investigaciones en esa materia. Y si bien el fiscal dijo que no se podían dar más detalles respecto a esa investigación, sí dice que ya están dando algunos resultados. Por otra parte, se refiere también a la polémica que planteábamos en la nota previa a este despacho, al tema de los llamados presos políticos mapuche. Él le descarta con lo que plantea que pudieran existir presos políticos mapuche en esta zona y en el fondo entonces en línea un poco contraria a lo que ha planteado la propia ministra del Interior el día martes luego de lo ocurrido entre Ercilla y Temuco y Cuy. Los invito a que revisemos esas declaraciones del fiscal regional de la Araucanía. El trabajo que se realizó en el sitio del suceso permitió detectar la presencia de evidencia balística, como también levantar un lienzo del lugar y algunos restos desde el vehículo sin estrado. Se han encargado estas pesquisas a OS9 de Carabineros y el Laboratorio de Carabineros también. Se están desarrollando otras líneas de investigación que obviamente no vamos a revelar para poder asegurar el éxito de las mismas, pero se está trabajando de la manera que corresponde, ya obteniendo algunos resultados desde el lugar. El Ministerio Público realiza imputaciones sobre la base de los antecedentes que recaba y hace estas imputaciones y calificaciones sobre la base del mérito de esos antecedentes. Los delitos que están asociados a estas personas y que los mantienen privados de libertad, algunas en calidad de condenado y otros de imputado en presión preventiva, son de variedad naturaleza, pero son bastante graves. Por lo tanto, desde nuestro criterio, la verdad es que no hay ninguna imputación de carácter político en esos hechos. No habría entonces presos políticos mapuches en la región de la Araucanía, según lo que plantea el propio fiscal regional. Todo eso parte de las indagatorias que se están realizando en este lugar. Recordemos que solamente se han podido realizar las pericias en la zona, en el sitio del suceso donde se encontró el auto. No en las zonas aledañas, donde también se escucharon disparos, por la complejidad de la zona y es parte de lo que entonces se tiene que ir trabajando en los próximos días y probablemente en las próximas semanas también adelante. O sea, ¿el fiscal tampoco ha podido llegar al lugar donde llegó la ministra del Interior? ¿Ni siquiera acompañado por vehículos militares? No, llegaron a ese lugar, llegaron a la zona donde estaba específicamente el auto incendiándose y donde llegó la comitiva, a donde no han podido llegar, digamos, ingresar más allá a la comunidad o a otras zonas desde donde pudieran haber habido disparos. Estas vainillas de 9 y de 12 milímetros se encontraron específicamente en el lugar del puente, donde se produjeron algunos disparos. Al parecer, hasta ahora, según lo que se ha dicho preliminarmente, ¿verdad? Esta es una investigación en curso y por lo tanto esto aún puede cambiar. Pero en otras zonas de la localidad no se ha podido acceder y es entonces esa la duda que hay. Y también hay que recordar que esta no es la primera vez que ocurre un hecho de violencia en la zona y por eso también decía el fiscal que no se puede descartar que esas vainillas correspondan a otro incidente que haya ocurrido también en la zona. Claro, por supuesto. Difícil investigar así si no puedes entrar a los lugares donde se habrían producido los hechos. Gracias, Daniel. Buenas noches.